NY Factory Dime, el número, ¿has llegado? ¿Dónde estás? Voy, 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 que tenemos que esperar a una chica para que nos venga a recoger, venga, venga, nos vemos Buenas tardes, dime Ya lo sé, aquí está mi amigo Vale, vale, sí, sí, para los policías hacer un club ¿El qué? Mira Ah, no, es que, escúcheme, es que tiene una deformación facial Buenas tardes ¿Qué tal está usted, señorito? Oye, señorita, eh, nos van a pillar, eh, que es un coche de cartón, eh, yo no digo nada Yo no digo nada, señorita, eh, yo no digo nada, nos van a pillar Vale, pierde Pierde desde el vista, señorita Que se ha bajado, Enrique No sé, creo que es un buen hombre y se va a entregar a la policía Eh, vuestros muertos Vuestros muertos Enrique, ¿qué ha pasado? Espérate Enrique ¿Qué ha pasado? Corre, corre Ir arrancando, ir arrancando Déjalo montar Bájate, bájate, bájate del coche, bájate del coche, bájate del coche Bájate del coche Bájate Tontas, tontas, no se bajan, le van a pillar Eh, tú, tú Ponte más cara, ponte más cara Ponte más cara, ponte más cara Os he visto Hola, ¿qué haces, tú? ¿Qué haces, señor? Perdón, perdón Me cago en tu ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? Ángel, ángel, cepillo ¿Qué te pasa? Cepillo ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Súbase aquí ¿Para qué? Dime ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? Baja del pie Baja del pie ¿50 euros? ¿Qué, compra por mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De mi piel De mi piel Las cuerdas son imaginarias Tú no las has visto Ahí está, yo la puto ya, eh Por nada Es la cárcel Adiós Adiós Adiós